Ocho artistas internos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México y cuatro en libertad, que forman parte del colectivo Collective Fit, realizaron este lunes un recorrido guiado por la exposición Territorios de la Memoria en el Museo de Arte Moderno. Perdimos nada más la libertad física, pero tenemos la libertad de expresarnos, de hacer, pintar, lo que nosotros sentimos, lo que queremos y lo que queremos que la gente vea. Mi primer contacto con el arte fue la vez que rayé el saguán de la vecina, de ahí pues ya no paré, ¿no? Trenes espectaculares, participé en el Estadio Azteca, participé en un Vive Latina en el área de grafite. Dentro de la cárcel pues no hay aerosoles, no hay chance de hacer grafite. Tuve que agarrar la pintura de caballete y experimentar con materiales, el óleo, el acrílico. Me ha ayudado a que pase el tiempo más rápido, a crecer como persona, antes que artista, antes que todo, a crecer como persona y ser humano. Expresar y concientizar sobre lo que significa la libertad es el nuevo proyecto de los integrantes del colectivo que son apoyados por la artista plástica Lulú Sánchez Pui. Llevamos dos años y medio trabajando con 16 artistas dentro del Reclusión Norte. Tenemos la suerte que ya han empezado a salir varios de ellos y que se siguen dedicando al arte. La idea es la formación de artistas. Esto es para que al salir puedan vivir dignamente de su trabajo, de lo que les gusta hacer, el arte, la investigación y la cultura, lo que nos hace pegar el salto hacia buscar ser mejores personas y salir obviamente con una profesión totalmente distinta y que puedan vivir de esta profesión. Esta iniciativa pertenece al programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura y tiene como prioridad promover los derechos culturales de las personas privadas de su libertad. La idea es justamente el tema de reinserción. tiene que ver con capacidades que se logran ya incorporar en situación de reclusión. Aquí estamos hablando de artes visuales, de artes plásticas y ellos se incorporan inmediatamente a ser talleristas.